... Ahora estamos en línea con José Villa, un compañero de la Comisión Interna de SIA de Valentín Alcina, quien es testigo directo de los modos y el accionar de la empresa de Paolo Roca a sus trabajadores. Buenas tardes, Villa, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias por... Testigo sufrido más que testigo directo. Sí, bueno, es lo que te ha tocado de algún modo, ¿no? Porque ustedes vienen reclamando ya hace casi dos años el pago de un premio que de buenas a primeras se me gustó. Sí, voy a hacer alguna aclaración con eso. Nosotros desde marzo del año pasado lo que estamos reclamando es una parte del sueldo. Claro que sí. Para que la audiencia, los que están escuchando así, viste, en la radio dicen un premio. Bueno, un premio que es algo que se paga cada tanto por algún excedente de producción, no sé. Bueno, esto es parte del sueldo. Tiene una voz de pago que es premio producción, pero es parte del sueldo que se pagó durante más de 40, 50 años. O sea, esa planta donde trabajamos nosotros perteneció en un primer momento al grupo de Itela. Era la división tubos, por eso la fábrica se llama CIAT, con T final y no con M, la T de tubo. Ahí ya se pagaba esta parte del sueldo. Después pasó a mano del Estado, también se pagaba esta parte del sueldo. Después la compra de China en el año 85-86, también ya con esa voluntad de sacar esta parte del sueldo, se luchó y se consiguió que eso siguiera pagándose hasta el año pasado. Y el año pasado aprovechó la pandemia la empresa y sacó este premio, parte del sueldo, como bien te digo. Y bueno, estamos en esa pelea desde hace ya más de casi dos años. Sí, una pelea bastante dura, ¿no? Porque Paolo Roca o el conglomerado de los Roca ha venido ajustando no solamente en sí a Valentín Alcina, sino en todas sus plantas. Hemos hablado hoy, por ejemplo, de que ha despedido comisiones internas, que pone a su agrado, elige quién puede ser candidato, quién no puede ser. Dabayol también ha ocurrido algo por el estilo, que viene modificando también la forma de trabajo dentro de las empresas. Es decir que ustedes hasta ahora vienen sosteniendo casi en soledad una defensa de sus derechos, contrario a lo que viene pasando en el resto de las plantas. No solamente decías, sino que me atrevería a decir, del conjunto del premio metalúrgico. Sí, mira, nosotros venimos defendiendo el salario, defendiendo el convenio colectivo, y bueno, todo lo que tenga que ver con leyes laborales. Ahora bien, nosotros lo que hacemos es parte, a ver, ¿cómo decirlo? Son dos cuestiones fundamentales que tenemos. Una es la asamblea. Con la asamblea nosotros debatimos con los compañeros y tomamos las resoluciones de lo que vamos a hacer. Y por otro lado, se va difundiendo lo que está pasando. Ahora, eso no quiere decir que nosotros adentro de fábrica estemos... Bueno, pero... No te escuchamos. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí, sí, eso no quiere decir que adentro de la fábrica estén como... Que estemos ganando, digamos, nosotros no estamos ganando. Somos parte de un conglomerado de empresas, o más que de empresas en realidad. Ahora, me salgo de ahí, digo, somos parte de una organización gremial que está siendo atacada constantemente. Todos los trabajadores, yo los considero parte de esa organización. Todos los afiliados estamos sufriendo a nivel nacional un ataque constante de los grupos empresarios. Nosotros por ahí en Cielo que hacemos es denunciar eso, pero... Y es una lucha constante porque nosotros somos como delegados de los compañeros, nos sentimos delegados los trabajadores, hacemos asamblea, resolvemos consecuencias, pero es una lucha diaria que te está compuesto, que te manda a hacer una tarea que no corresponde. Lo del sueldo, como bien digo, no están pagando esta parte del sueldo, ni reajustando los adicionales, porque se deberían haber reajustado por paritaria, y hay varias paritarias que no se reajustan. O sea, no quiero contar una historia que no es que relaciona a lo que pasa en Cielo. Esto que vos comentás, ¿no? Porque uno te escucha, una empresa multinacional con importantes negocios, Vaca Muerta es el ejemplo del negocio de la Argentina para todo el mundo, y ser dueño de Vaca Muerta, como lo es en algún modo Paolo Roca, es ser dueño de, no solamente, casi casi el dueño de la vaca, ¿no? El dueño de la vaca lechera. Y, pero, esto que te va sucediendo a vos, o les va sucediendo a ustedes, como trabajadores del grupo de Paolo Roca, también viene afectando al conjunto. Vos decís, no solamente nos pegan a nosotros, sino que le pegan al conjunto de los trabajadores metalúrgicos, ¿no? Y esto coloca al resto del gremio en qué condiciones, ¿no? Porque vos, o en todo caso, al resto de los empresarios, ¿no? Porque daría la sensación de que Paolo Roca es el malo, y el resto de los empresarios, pobrecitos, bailan la música de Paolo Roca. Exacto, exacto, sí, sí, yo creo que, sí, capaz que Paolo Roca es el dishoque, ¿viste? Pero la música la ponen entre todos los empresarios, y la bailan, y también creo que hay ciertos intereses también de nombrar únicamente a un solo empresario, pensando que es uno malo y el resto son buenos. Bueno, en realidad nunca han sido buenos, han sido... Laburan de acuerdo a su naturaleza, ellos tienen sus intereses, nosotros tenemos los nuestros, ellos tienen claro hacia dónde van, y nosotros vamos a los ponchazos como podemos. O por lo que me parece a mí, digo eso, ¿eh? Me viene, me viene... No, sí, oigan bien. Vengo pensando lo que nos viene pasando como laburante, yo laburo en esta fábrica hace 34 años, siempre hemos estado luchando, y bueno, veo eso, digamos, entre todos los laburantes, por ahí tenemos confusiones con respecto a que esta gente, a veces buena, a veces mala, y yo les digo, ellos tienen sus intereses, nosotros tenemos los nuestros, y punto. No es cuestión de bondad. Me viene a la memoria a los compañeros de Grie Calviño, ¿no? Una empresa también que viene persiguiendo a los trabajadores, planteándoles la reducción salarial, porque si no se ve la necesidad de despedir 30 compañeros. Y el apriete viene porque dicen, no podemos competir con estos precios. Y de repente uno ve que el 80% de los trabajadores gana por debajo del nivel de la pobreza, y decimos, bueno, si no puedes competir con esto, ¿con qué puedes competir? Sí, sí, acá nosotros lo que ha pasado, por ejemplo, en Ciudad, compraron la planta de revestimiento. Nosotros hacemos tubos con costura para los seductos, y hay un proceso que se hace después de la fabricación del tubo, que es el revestimiento, porque el tubo va bajo tierra. Claro. Y ese revestimiento era una planta que estaba al lado de la planta nuestra, al lado de la planta de Ciudad, y se compró, la empresa la compró ahora. Y en esa planta, por ejemplo, van, se tienen que trabajar más o menos 30 personas. Contrataron 10 personas nada más. O sea, contrataron 10 personas, que se suman al plantel, decía, pero, y ahí se produce una cuestión que depende de los sectores de trabajo, de producción donde tengamos, te faltan un lado, te faltan el otro, porque la sábana corta, tapan los pies, te queda con la cabeza en el río. ¿Este año compraron? Sí, sí. ¿Sabes qué? Y ustedes hace dos años... Yo creo que me perdí. Entre el año pasado y este año, viste, me pasé todo un año de pesadillas, pero durante esta pandemia... Hace dos años que no le pagan a ustedes. Claro, y nosotros hace dos años que estamos con eso, y a la vez... O sea, ¿querés que te diga de dónde sacaron la plata? ¿Querés que te diga de dónde sacaron la plata para comprar? Sí, 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 sí. Y te digo que tampoco... Digo, sacaron de varios lados. Y uno de esos lados es el salario nuestro. Pero digo, lo que dicen los compañeros de Chris Alvinian es lo que nos dicen a nosotros también. Ustedes tienen que ser competitivos, no les cierran los números. Ahora bien, son palabras huecas, porque ellos no hacen ninguna presentación oficial. Que presenten los libros contables, que presenten las documentaciones correspondientes, y vamos a analizar entre todos, si les cierra o si no les cierra. Hasta acá, lo que venimos viendo, que no nos cierran a nosotros los salarios. Y el trabajo cada vez es mayor, es mayor no solo la cantidad de trabajo, sino la calidad que se existe. Y bueno, digo, no me suena raro lo que dicen los compañeros de Quilme, de Chicalviña, porque es lo mismo que nos dicen a nosotros. En cada lugar, digamos, pueden cambiar un poquito la letra, pero en definitiva siempre es lo mismo. Para ser competitivo, nosotros tenemos que entregar mayor sacrificio y cobrar menor salario. Sí, sí, parecería que esa es la fórmula, ¿no? Uno está viendo, hoy estaba leyendo algunas declaraciones de Matías Culfas, el ministro de producción de la Nación, y que plantea en algún modo que no estaría cerrado a los acuerdos que hayan por convenio colectivo, entre empresarios y sindicatos que posibiliten algún tipo de reforma laboral. ¿Vos cómo ves todo eso? Mira, siempre que me dicen reforma, qué sé yo, yo como ya estoy grande, me acuerdo de los noventa, esto me parece muy doloroso y creo que va a ser muy doloroso si estos avanzan con reforma. No por eso que... Yo no niego que hay un avance tecnológico, yo lo veo en fábrica, compañeros que casi son ingenieros, pibes que han terminado la secundaria, han estado estudiando la carrera de ingeniería mientras están trabajando, y están en puestos clave que vos decís, va, la mierda, ¿cómo avanzó la tecnología? Pero, digo, estamos curtidos en esto y sabemos que cuando los empresarios hablan de reforma no están hablando de eso, están hablando de... de lo que dijeron obviamente en las elecciones los políticos... Sí, sabemos... No, de sacar la indemnización, de sacar todo. Sabemos lo que dicen los empresarios, ¿no? Cuando hablan de reforma sabemos qué es lo que buscan. Ahora, cuando habla el gremio, cuando hablan los dirigentes sindicales de... no emplean reforma, sino actualización del convenio colectivo. Sí, cuando hablan los... ¿Lo ves Antonio Caló negociando una actualización del convenio colectivo a favor del conjunto de los trabajadores metodológicos? Esta pregunta, viste, yo a Antonio Caló no lo veo mucho, no lo veo, no lo veo muy seguido, pero digo... ¿Sabés de quién habla? Yo, yo, sí, yo digo, más allá de lo que plantean ciertos dirigentes que están a la cabeza, están en el secretariado, yo creo que hay un debate que nos debemos los trabajadores de base, hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer y cómo nos organizamos, porque si voy a seguir... A ver, yo lo que te quiero decir es esto, yo veo mucho en las redes sociales, veo como nosotros como laburantes, ahí nos quejamos y nos recontrajejamos y alguien hace un posteo de X cosa y el otro tal comentario y de una putida se pasa a la otra y se hizo toda la catársica que había que hacer y listo, seguimos perdiendo. Yo creo que el debate... Y después viene la altura del campeonato. A la altura del campeonato hay un debate que tenemos que darnos los trabajadores, qué queremos hacer, para dónde queremos ir, cómo nos podemos organizar más que discutir hacia arriba. Yo con Antonio Caló no tengo puntos de coincidencia en un montón de cosas y no sé en cuáles las tengo, en realidad, no sé en cuáles las tengo. Claro, en todo caso, el acuerdo de Nicolás. Me gustaría escucharle un poquito más que por ejemplo pudiéramos hacer el Congreso de Delegados que participe el Secretario General en todos los Congresos de Delegados que se hagan las distintas ficcionales, así podemos hablar cara a cara, sino que parece que tenemos que pedir audiencia con el Papa para hablar con el Secretario General de la organización a nivel nacional. Eso creo que sería lo más productivo. Una de las deudas quizás más importantes para los meteorológicos es la posibilidad de elegir al Secretario General vía el voto directo y no estos colegios electorales que se prestan a componendas tradicioneras. Sí, digamos, siempre el voto directo es lo mejor, pero bueno, no sé, ¿viste? Yo tengo mi duda en cuanto a que si los trabajadores me están tan preocupados en elegir un Secretario General o tener un buen salario, eso es lo que yo tengo en mi debate en mi propia cabecita. Y el salario es bueno, ¿discutimos o no discutimos las políticas que se aplican dentro de una organización? Yo quiero una organización que sea realmente democrática y que se escucha a todos los trabajadores. Eso no lo tenemos, no lo tenemos. Por eso nosotros, como trabajadores de FIBA, practicamos lo que es una democracia concreta y real, que es la Asamblea. A veces la Asamblea ha salido favorable a lo que uno piensa y a veces no, pero se ha discutido en la Asamblea con todos los compañeros. ¿Y por qué no podría estar un Secretario General en una Asamblea de fábrica? Y que los compañeros escuchen claramente lo que opina y él también que escuche lo que opinan los trabajadores. Digo, para ir sacando las cuestiones e ir avanzando en algo más concreto. No me imagino un Secretario General discutiendo libremente en una Asamblea, porque la verdad que la imagen de los dirigentes sindicales es muy quemada y tenerlo ahí a una distancia más o menos cerca me parece que no se sentiría cómodo como mínimo. Pero más allá de eso, más allá de eso, sí, más allá de eso, me parece que parte de la solución va por lo que vos planteas, ¿no? La articulación por debajo entre los compañeros, entre los trabajadores. Quizás no tanto, tan solo en el límite de nuestra fábrica, ¿no? Porque muchas veces nos pasa en las fábricas que logramos desarrollar una democracia, que logramos el debate, muchas veces incluso en la unidad como por ejemplo la que están llevando ustedes adelante para sostener su reclamo, pero puertas hacia afuera, a veces eso cuesta un poco más. Sí, sí, bueno, digo, hay toda una forma de manejarse una educación que no ha metido a los laburantes de cada uno cuide su culo. Vamos a ser sinceros, digamos, porque si no estaríamos o desbordados de fábrica siendo solidarias con otras fábricas o desbordados de lucha en las distintas fábricas. Y eso nos está pasando lamentablemente por un montón de circunstancias donde he hecho la culpa a los laburantes soy parte de los laburantes, pero digo, también nos han laburado la cabeza para que nosotros miremos nada más que más conmigo y dar vuelta a eso es un trabajo dormido y un trabajo titánico que no es sencillo porque una cosa es mirar hacia arriba por eso es fácil la puteada si hubo este tipo que es el secretario general pero cuando vas a tu lugar de laburo y te encontrás limitado porque cuesta que un compañero diga bueno, vamos a solidarizarnos con aquella lucha bueno, esto lleva un tiempo un proceso de debate de concientización de todos nosotros de entender que digo, cada lucha que dan los laburantes es una lucha de la clase obrera y hay que apoyarla y hay que unirse en eso y eso lleva trabajo también digo, lleva trabajo y lleva tiempo ¿por qué digo esto? porque con las redes sociales ya estoy como un viejo choto que habla de las redes sociales como algo malo pero por lo menos lo malo ha sido que todo es rápido y es sencillo todo es rápido y es sencillo y lo que es rápido y es sencillo siempre nos termina cagando los laburantes el laburante que se anima realmente a tomar una militancia a tomar una actividad sindical cuesta y cuesta un montón hay que mirar por abajo hay que mirar por arriba hay que mirar por abajo y tomar muchas en los lugares de trabajo y hay que tener delegado y que haya más delegado que se presenten en los congresos delegados a producir debate que sean parte de las discusiones que han tenido en su fábrica digo, si no lo otro no sé es magia qué sé yo la verdad que durante mucho tiempo imaginé que juntándome con seis o siete o diez compañeros de distintos lados íbamos a cerrar las cosas y lamentablemente no es así lleva lleva un tiempo muy grande se lleva la vida para esta pelea pero creo que es la que tenemos que dar no es solamente por una cuestión del salario o por una cuestión de la condición de trabajo en el día a día sino que creo que al avanzar en la discusión al avanzar en el conocimiento de lo que nos está pasando nos pone en un estado superior para discutir otras cuestiones mucho más profundas también como sociedad sí, claramente las reivindicaciones salariales tienen que estar acompañadas siempre también a una reivindicación política que no necesariamente tiene que ser partidaria José te agradezco la atención de haberme atendido por la redundancia y será hasta la próxima no sé si querés completar algo sí, te agradezco Gustavo la verdad que yo me había olvidado que hoy era el cumpleaños de mi vieja el cumpleaños feliz cumpleaños y bueno estamos acá pero bueno ella ya reconoce y sabe que yo le festejo así el cumpleaños pero te quiero decir nada más que mira nosotros estamos dando la pelea en SIA y por ahí parecería que estamos solos pero sabemos que no estamos solos sabemos que hay una fuerte digamos solidaridad y apoyo en esta lucha que venimos dando no solo de los trabajadores de SIA sino también de su familia de su familia directa y la no tan directa de las amistades de nuestros compañeros y también de trabajadoras y trabajadoras de distintos ámbitos y hasta de las organizaciones gremiales que nos llaman que nos dan el apoyo que se ponen a disposición nosotros en el día de hoy terminamos una reunión a última hora con la empresa sigue estancada sigue estancada la negociación pero con perspectivas distintas en cuanto a trabajo para la empresa perspectiva de que va a haber digamos un trabajo importante que bueno eso nos va a permitir a nosotros también poder tratar de encontrar soluciones mucho más rápidas pero bueno nosotros estamos en la pelea muy bien y agradecemos digamos el apoyo de ustedes insisto con una cuestión que para nosotros es entrar cualquier cuestión que se define en SIA se hace por intermedio de la asamblea de los debates y las resoluciones de cómo se sigue la lucha lo resuelve la asamblea de fábrica un método que siempre sirvió a la historia del movimiento obrero José Villa muchísimas gracias y hasta pronto gracias gracias Gustavo saludo a toda la audiencia gracias a todos y que se